Como me gustaba estar arreglando los cacharros Madre mía, a la que le vamos a liar Acércate un poquito más Ahí, 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 ahí Madre mía, a la que le va a caer Vamos, vamos Un poquito más, verás, al de la torre Quiero que enchuféis al de la torre Y ahí estamos A enchufar, a enchufar Vamos, barrer, 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 barrer Perfecto La torre muerto, la torre muerto Destrozando Madre mía, ahí, ahí, ahí Sí, señor Esto es una buena barrida Madre mía, esto se entra a lo loco, eh Esto sí que no lo esperabais Bueno, y ahora ya Madre mía, arriba, como revintan Hola Zona despejada, ¿qué? Esto no lo esperabais, eh, una entradita así a lo loco Madre mía A ver, a ver, que aún no hay gente ahí Destroza ese, destroza ese Madre mía Ahora paramos aquí Apagamos perfectamente Y terminamos de limpiar lo que quede A ver quién queda vivo Vamos a sacar la llamativa Vamos a coger una buena posición De hecho, que quede vivo Uy, que lazo Tiene que estar por aquí Bueno, de momento no veo a nadie Pues nada, lo que nos han comendado ¿Qué hay que hacer? ¿Reventar? ¿Y este? ¿Le disparáis o no? Ahí, venga, muy buena ¡Chavales! Espera, que me ponen esta plataforma Ahí lo tengo Pues venga, a limpiar Lo mismo Un par de granadas es mejor, eh Vale, son duros Los vehículos son duros No pasa nada Plan B ¿Dónde tenemos? Mina, no Señuelo, no Los C4 ¿Dónde están los C4? Madre mía Aquí, C4 Digo que no tengo Bueno, este y este están ya para chope Un C4 por aquí Un C4 por aquí Chavales Encima nos vamos a ir en coche Nos vamos a ir en Bugatti Gente, apartados Que reventó Y sigue de pie, eh Ahora sí Vamos a ir a reventar todo bien Así sí Venga, el último El último Vamos, vamos Ahora sí me quedo a gusto Vamos Vamos a coger los suministros Que tenemos por aquí Que voy necesitando Y voy recopilando poquito a poquito Venga, uno por aquí Perfecto Y el otro que está aquí abajo o arriba Eh, pongámosle arriba Aquí estamos Perfecto Vale, vale, vale Vamos a ver Siguiente misión ¿Dónde tenemos que ir a buscarla? Vale No hay ninguna más Ya es directamente A por la de Pac-Katari Vale, en esta misión de corona Porque no veo ninguna más ¿No? Ningún sobrecito amarillo Que ir a buscar Tengo que limpiar mucho en esta zona He estado limpiando esta de aquí Me ha quedado una estrellita Pero bueno, ya la cogeremos Vamos a ver Un par de lagazos Bueno, pues ya ves Y otro que tenemos que hacer Hay algún Tenemos aquí un viaje rápido Y seguramente hay un helicóptero Así que Nos vamos a quitar un buen trozo de viaje Porque aquí son distancias ya muy largas Muy largas Por cierto Ahora que veo El dibujito de la calavera De la mochila Aquí de la derecha Me he puesto una pegatina nueva Que me han dado De un dragón Y he dicho Bueno, Mike Dragon Mike Vamos, troco Tienes que llevar tu dragoncito Y no la he puesto en la mochila O la enseño ahora mismito Cuando termine de cargar esto Y madre mía Si es que vamos Vamos on fire On fire vamos Madre mía Madre mía Que capitulazo Vamos, vamos Mira, ahí la tenéis Eh, rojita Con el dragón amarillo Perfecto A ver, helicóptero Ay, que boludo Huevón Viva la revolución Bandido Eh, eso es Vosotros a cervecitas Y ya curtidme el lomo Con esta gente Venga, vamos Ya estoy, vamos Mira que flamencos Hay ahí abajo Que locura Yo quiero volar Con los flamencos Los mataremos Con las aspas Mira, mira, mira Volando con flamencos Son un poquito más rápidos Que yo, ¿no? Algo me han dicho Mira, mira, mira Voy a atravesarlos Volando con flamencos Vamos, vamos Tengo que conseguir Atravesarles Quiero volar Entre media vuestra Sentirme un flamenquito Rosa Y por qué me evitáis Quiero ser un flamenquito Rosa No me evitéis Así, así Me dio un baño Madre mía Flamenco Flamenco Soy un flamenco Ay, que bonito Objetivo conseguido Como me muestra Con los flamencos Me muestra el lío Vale, vamos a ver Está la cosa Tomatosa Vale, tenemos que encontrar El ingeniero Que está ahí retenido Vamos a hacerle El tiburón con el helicóptero Por lo que veo Esto es una presa Baja suave Suave Vamos a ver El nivel del agua Vale Esto No lo habéis hecho En vuestra vida Ahí, mira Chapuzón Venga, ahora sí Suave Para, para Suave Ahí Y nos vamos En submarino Chavales Acordad Donde hemos aparcado El helicóptero Mira Como se buguea todo Bueno Hemos aparcado El helicóptero En el fondo de la presa Vale, acordaos Creo que me he pasado Haciendo el submarinismo Pero os habéis fijado Que me he metido en el agua Y he salido Y no ha pasado nada Es que a partir de ahora Soy un flamenco Y ya podía haberlo Hecho la tontería Un poquito más cerca De la presa Uf, un mortero Qué rico A ver Tenemos que encontrar Un ingeniero No nos han dicho nada De que no nos puedan detectar Entonces me vuelo Que le va a caer No voy a poder subir No Voy a intentar subir por aquí Porque ya que me estoy Porque ya que me estoy dando Un bañito refresquito Perfecto Aquí te he visto Vale, vamos a ver Tú Marcado Por lo que pueda pasar Me imagino que no podré Pero Vale, la alarma Que es la primera Que me voy a cargar Y ya van cinco Veo un objetivo Que lleva sus fusiles Mira, mira, mira Mira quién es Veo dos sicarios En la entrada Del campamento Le tienen a puntito Caramelo, eh Aquí hay unos paneles De luz Si fuese de noche Me importaría Pero como es de día No me importa nada Vale, exceptuando Por aquí no hay nada más ¿No? Estas que te van a tirar Colega Bueno, guardamos esto Vale, tenemos dos opciones Está la cosa un poco complicada Pero lo vamos a conseguir Vale, tenemos que rescatarle Mi duda es Si empiezan a disparar Le matan Así que cruzamos rápido Vale, el de mortero Vale, mortero muerto No quiero fallar con la valla Quiero esperar a que Tener un tiro limpio Vale, la zona del mortero limpia A ver que viene uno aquí Vale Viene un par de candados O sea que hay gente Que se puede rescatar Vale, esos son los que hay que rescatar Viene uno, dos Quiero cargarme la alarma Vale Entonces Quiero que A este Y a este Os lo carguéis Se ha ido Vale, es que uno había Visto a un muerto O lo que sea Y no podía esperar a matarle De hecho iba a darle alarma Así que ha sido muy muy buena La que acabo de ligar Están un poco tensos ¿Cuánto me queda? Nueve segundos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vamos a hacerlo a lo épico Venga, hay uno que está suelto Bueno, la suelto no la vamos a jugar Y vamos a hacer lo siguiente Uno Dos Dos Y tres Y yo me cargo a estos dos Están listos, ¿no? Venga, pum, pum Tú ni te has enterado Y el que ha visto el cuerpo La palma ¡Madre mía! Si es que somos unos cracks Vamos Ya está Impresionante Marrimo, marrimo Chaval, no os preocupéis Ala, ya salvo yo, ¿eh? Vosotros relajaos O sea, es que esto es increíble O sea, ¿habéis visto cómo hemos entrado? O sea, esto ya es Vamos Es una cosa impresionante Ala, chavales Tomad el fuerte No sé por qué me laguea esta zona Estamos que lagueamos Venga, vamos, 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 vamos No me esperaba una presa Con la jito dos Lo utilizan para irrigar los campos Venga Parece algo excesivo Alguien tenía demasiada confianza En la agricultura boliviana ¿Quién carajos son? Nos envía nuestro amigo mutuo Katari Está bueno Vamos Pues nada Vamos Si te va a poner así Tontorrón Nos vamos Quiero coger antes de irme Ya que estoy aquí al lado Y no hay enemigos Que hemos limpiado la zona Perfecto Está aquí al ladito Cogemos la medalla Más puntitos de habilidad Con lagazo incluido Yo no sé por qué Estás lagando ahora Que te cagas Y vamos a por el helicóptero Que estaba arriba O sea, esto es Entrar, limpiar y sacar O sea, entrada, limpieza, extracción Impresionante Impresionante No sé si el tío está en la teletransportación Así que vamos a esperar a que se suba Ay, perfecto ¿De dónde hay que dejarte, crack? Al Pucar Alfa ¿Dónde está el Pucar Alfa? Allí Vamos a ver Gira, 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 gira Es mi comandante Pero nunca imaginé que pediría ayuda a los yankees para rescatarme Tienes los conocimientos técnicos que necesitamos Hay que controlar la señal de radio de Perico ¿En serio? Mi mujer ama su programa Siempre le digo Oye Es el enemigo, caray Y dice Es que es divertido Y nunca puedo ganarle Mujer Y lo escuchamos Pues ya está Conmigo le cierras el pico Y te ganas a tu mujer, muchacho Dos por uno Vale Ahora suavecito Suavecito Que siempre la liamos un poquito Suavecito Que la liamos un poquito Venga, perfecto Venga, crack Vente aquí Extraer Pues le extraemos A ver, cuéntanos Compa Gracias Esta emisión puede ser una victoria mayor de lo que pensamos O tal vez no cambie nada Carajo, no te preocupes Acabaremos con eso y ya veremos Adiós, pues Hasta luego, bambino Atentos a Radio Santa Blanca Si todo sale según el plan Pronto escucharéis el discurso de Pat Catani Vamos Que duro, ¿no? Vamos, ahí, vamos Venga Vamos, vente arriba Vamos A ver, a ver Los gifs Los gifs El técnico rebelde está intimando con Bowman Me parece demasiada mierda Solo para que Pac pueda dar un discurso por radio Es justa Que Bowman quiere que los rebeldes sientan que esto es cosa suya De hecho, son ellos quienes se llevarán todo el mérito Sigamos, adelante Peritos del cártel Caemos en barrera Caemos en barrera Esto es una locura Nos vamos aquí con los flamenquines Bueno, vamos a ver que tengo por aquí cerca A ver Tenemos 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 Una entrega de suministros por aquí cerquita Pero que eso no me interesa mucho Pero que eso no me interesa mucho A ver, yo quiero Bueno, nos hemos cagado de un plumazo ya a DJ Perico Al haberle Al haberle destrozado Metiéndoles Madre mía Es que voy a Voy a fases hablando Habiéndole metido El discursito del Pac Katari Así que tenemos que elegir Siguiente bando O sea, siguiente narco Puedo ir ya directamente Hacia Ramón Feliz Pero lo suyo es cargarse Al último de ese equipo, ¿no? Que se me ha corralado Y diga Vienen a por mí El siguiente soy yo Así que hay que buscar A uno más de influencia Espera, vamos a hacer una cosa Contrabando Seguridad Libertad Seguridad Seguridad Contrabando 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 Influencia Ya es de nivel 4 Pero quien dijo miedo, ¿no? Eso sí Está a tomar viento Así que vamos a tener que coger Este de producción De nivel 3 ya no nos queda Así que ya vamos a por los niveles Número 4 Bueno, este contrabando es nivel 3 Es una ciudad muy chiquitita Se haría bastante rápida Pero, como os he dicho Vamos directamente a cargarnos A un jefe O sea, del tirón Y... Sí Espíritu Santo Ahí que vamos Vamos a venirnos por aquí Un viajecito rápido Pa, 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 pa Pa, pa 16 minutos de vídeo No vamos a adentrar en la zona Vamos a ver Que tenemos Cogemos la primera carpeta Si nos da tiempo O no sé si dejarlo Por aquí No sé, no sé Estoy en duda, ¿eh? Estoy en duda Uf 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 Corto y al pie Despacito y bueno Madre mía Bueno, pues yo creo que sí Porque entre que viajamos Llegamos y todo Va a ser un poquito pesadito Así que mira Me pilla la moto roja En marcha Hago un campo a través Y con eso nos despedimos En una Vale, eso es tío porodo Así es tío Ya sí Ya sí Eso Ya Que nos vamos Tío Tío Gracias.